¡Qué sorpresa! Ay, hombre, pero hombre, mira. Pues mira para allá. Mira para allá. Y mira estos, ¿quiénes son estos? Quiero jugar con estos. Y mira este. ¡Uy! Mira este. ¡Ay, hombre! Mira el castillo, ¿sabes qué es esto? ¿Papá, papá? Para tirarte las arañas así. ¿Papá, papá, para ir con mentiras? Es de mentiritas. De mentiras. Y mira, para que tú manejes este helicóptero. Con cualquiera jugar. Y mira este. Y mira. ¿Qué es esto? ¿Con cuál quieres jugar? Papá, ¿puedo jugar con mentiras? No, eso no se puede tomar. Vea cómo es de chismoso. Hola, mi amor, te mando un beso. Ahora ya va a hacer un beso. ¿A quién le estás diciendo eso? A Estefa. ¿Cómo que a Estefa? ¡Hombre, sí, Estefa! ¡Hombre, sí! ¡Mía! ¡Hombre, sí, estefa! 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 ¡Hombre, sí, estefa!